¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos de nuevo con una gran reseña, la reseña de una fragancia que teníamos pendiente. Esto no es casualidad. Fíjense estas gotas de agua. Fíjense, tanta frescura, tanto frescor. Ustedes me dirán, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? ¡Nada! Algo prometido y algo que era deuda para vosotros. Aquí está Coolwater de Davidoff. Coolwater de Davidoff, gente. Una gran fragancia por el perfumista Michel, perdón, Pierre Bourdon del año 88. Ya iba a decir Michel Aymairac porque es mi favorito. Pierre Bourdon en el año 88 nos trae esta maravillosa fragancia que ya es todo un clásico vintage de la perfumería y que no ha dejado de sorprendernos durante todos estos años. A personas que hemos estado en el mundo, digamos, de la fragancia de los perfumes, tanto desde esos años para acá, nunca nos ha dejado de sorprender, perdón. Esta fragancia pertenece a la familia olfativa, aromática, acuática. Como les decía, esta es una fragancia ideal para tiempos de verano, para tiempos de playa, para tiempos de piscina. Es una fragancia que nos refresca, que nos mantiene así vital, con esta vitalidad que sentimos nosotros los hombres cuando estamos en este tipo de ambientes. Porque para nadie es un secreto que cuando un hombre se encuentra en un ambiente de este tipo de paisaje, bien sea playa, océano, mares, ciénagas, piscinas, donde haya agua presente, hay pasión y hay deseo y hay mucho amor. Entonces todo esto es importante, chicos. Tenerlo en cuenta que esta fragancia es una fragancia que posee esas características. ¿Qué nos viene, digamos, a aportar esta fragancia? Esta fragancia trae unas notas muy, muy especiales y muy amplias, por cierto. Fíjense que en las notas de salida, tengo que leerlas porque son demasiadas, tenemos agua de mar, tenemos lavanda, tenemos notas verdes, tenemos menta, tenemos romero, tenemos cilantro y tenemos calones. Que al calone no me pregunten qué es lo que es, creo que es una molécula sintética. Estoy casi seguro de ello, pero bueno, tarea pendiente para revisar. Ahora, ¿qué es lo importante de todos estos? Fíjense, notas verdes, menta, cilantro, agua de mar, lavanda. Son unas notas sumamente refrescantes, son unas notas, fíjense, o sea, unas notas que lo que nos van a dar es esta increíble sensación de frescura, increíble sensación de bienestar, de que vamos a darlo todo en esa playa, de que vamos a darlo todo en esa piscina, de que estamos dispuestos a conquistar hasta el más duro de todos los corazones femeninos. Y el que quiera otro corazón, bienvenido, por mi parte femenino. Ahora, vamos a hablar de las notas de corazón. Notas de corazón, tenemos sándalo, neroli, geranio y jazmín. Flores, principalmente, el neroli, el geranio y el jazmín nos van a dar un buquete de flores delicioso que van a acompañar a esta frescura inicial. Y luego tenemos el sándalo también allí presente que nos va a aportar un toquecito aromático. Un toquecito solamente. Pero luego, en el fondo de la fragancia, como notas de fondo o notas de base, tenemos el almizcle, tenemos el musgo de roble, tenemos tabaco, cedro y ámbar gris. Todo hay que decirlo. Yo nunca he sentido el tabaco en esta fragancia. De verdad que no, no lo he sentido. He sentido sí el almizcle, he sentido sí el cedro, quizás un poco. Y he sentido el ámbar gris. Pero bueno, son las notas declaradas. Ahora, vamos a probarnos la fragancia porque ya no espero más. O sea, tengo unas ganas enormes porque esto es un disfrute cada vez que la uso. Dos, 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 seis, ocho, diez. Me pasé por una. Ahora, algo que aclarar. Durabilidad. La durabilidad de esta fragancia, siendo claro, siendo honestos, ha ido disminuyendo con los años. La primera vez que yo la utilicé, esta fragancia tenía una potencia que te podía durar tranquilamente las ocho, diez horas en la piel. Estoy hablando de mi experiencia personal. Es bueno siempre aclarar esto. Mi experiencia personal porque cada piel es distinta, no por el pH, como se suele decir, sino por la química propia de la piel. Cada piel tiene una química distinta. Perdona que estoy aquí. Bueno, esa química, verdad, va a hacer que tu fragancia o esa fragancia que estás probando te vaya a durar más o menos. En mi caso particular, duraba ocho a diez horas. Hoy por hoy, esta fragancia a mí no me dura lo mismo. Esta fragancia a mí me está durando, digamos, entre cinco y seis horas. Después se queda a ras de piel muy suavemente. Esto no quiere decir, como les decía, que en otra piel o en otras pieles ella se comporte de distinta manera. Muy probablemente esto puede suceder. Ahora, aquí la cargo. Es que provoca, la verdad es que provoca por lo menos dos esprayazos o cuatro esprayazos más. ¿Por qué? Voy a describirles de una manera muy gráfica y muy visual lo que van a sentir para aquellas personas que nunca la han usado, lo que van a sentir al usar esta fragancia. Van a sentir como que están en una marisma. No hablemos de un océano abierto, hablemos de una marisma, hablemos de una ciénaga, ¿verdad? Que es ese espacio natural, ese ecosistema donde se mezcla el agua dulce con el agua salada y donde tenemos alrededor un conjunto de vegetación, principalmente manglares. Esa sensación que tienes allí de frescura, las notas del agua salada con las notas verdes de la vegetación, con esos aromas que se mezclan con incluso el aroma marino, el aroma del sol, de la brisa, el aroma que te da el oleaje, el aroma que te da esas notas verdes y esa presencia de maderas que se están, digamos, en proceso de degradación. Porque en una ciénaga siempre hay maderas que están en proceso de degradación, las mismas raíces, árboles caídos, troncos que trae el mar. Eso es lo que tenemos aquí con esta fragancia. Imagínense, señores. Imagínense. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta es una fragancia que se disfruta de principio a fin. De principio a fin. Yo echo de menos, ¿verdad? Que la fragancia, al parecer, ha venido, o sea, en las continuas reformulaciones que ha tenido la fragancia, ha venido perdiendo poder. Yo quisiera que esta fragancia tuviese la potencia que tenía en los primeros años de su vida. Pero bueno, aplicamos más. No hay problema. Reaplicamos. Aplicamos más cantidad o reaplicamos. Porque esto del mundo de las fragancias, de lo que se trata es de disfrutarlas. Disfrutarlas al máximo. Saber que no son algo eterno, sino que tenemos que disfrutarlo. Es algo para colocarnos, disfrutarlo al máximo. Y si no nos alcanza, pues nos colocamos más. Esa es la idea. Como ven, este es un video completamente en directo. No estoy haciendo cortes de edición. No estoy haciendo nada de eso porque realmente quiero que esto sea algo así, directo y algo espontáneo. Quiero que las cosas salgan al natural. Es mi manera de hacer y es lo que quisiera hacer con mis videos. Ahora, ¿se las recomiendo? Completamente. ¿De qué precio estamos hablando en esta fragancia? Esta es una fragancia sumamente económica. Es la favorita de los aeropuertos. No hay un aeropuerto en el mundo donde no la consigan. No hay una perfumería en el mundo, por más sencilla que sea, donde no la consigan. La consiguen online. La consiguen en infinidad de tiendas y páginas online. La consiguen incluso en supermercados en los países, digamos, donde se pueda conseguir en supermercados. Es decir, es muy popular. Económica, hasta más no poder. Económica, hasta más no poder. Estamos hablando de un precio que oscila entre los 20 dólares y los 35 dólares, dependiendo de la presentación. Si consiguen oferta, la pueden conseguir por menos. Por menos incluso. Entonces, fíjense ustedes. Es una fragancia con un precio muy asequible y con unas prestaciones impresionantes. Bueno, gente, yo no tengo más nada que decirles. Me gustaría que en los comentarios, en los comentarios de este video, antes de nada, por favor, suscríbanse a mi video. Apóyeme con el canal. Denle click a la campanita para que les avise de un nuevo video. Y por favor, denle like a mis videos para apoyarme. Quisiera continuar compartiendo con vosotros estas experiencias olfativas. Lo que les decía, déjenme en los comentarios, por favor, cuál es la sensación. Para los que ya la conocen, cuál es la sensación que sienten cuando se colocan este perfume. Porque a mí literalmente me transporta a ese paisaje marino, a ese paisaje hermoso donde están las olas reventando allí en el ocaso, al final del día. Y bueno, quisiera conocer las experiencias de vosotros y quisiéramos que tuviésemos ese feedback. Bueno, mi gente, cuídense mucho, por favor. Y bueno, estamos en contacto. Hasta luego.